Japón y Corea del Sur preocupados tras la prueba realizada por Corea del Norte, del que dice es su mayor misil balístico intercontinental. Es su primera prueba de largo alcance desde 2017 y rompe la moratoria que se autoimpuso en 2018. El nuevo misil de Pyongyang es capaz de volar unos 15.000 kilómetros, suficiente para alcanzar la costa este estadounidense o cualquier punto de Europa.